Las palpitaciones a mil, los dos arqueros que se desean suerte, suerte. Piti Martínez para pegarle a esa pelota, Gonzalo Nicolás Martínez en la ejecución, el Piti, el muchacho de Guaymallén, el mendocino. En el arco está Caranta, el Piti parado frente a la pelota, Huracán para abrir el marcador. Se define la Copa Argentina, señoras y señores, a través de fútbol para todos. Así va Martínez, Caranta, 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 caramba, atajó ese penal el arquero de Rosario Central, Mauricio Caranta. Le va a pegar a esa pelota ahora Fernando Omar Barrientos, el volante de Rosario Central, por la apertura va el canalla, va la Academia Rosarina. En el arco Marcos Díaz, ahí va Barrientos, gol de Rosario Central, gol de la Academia. El movimiento de Marcos Díaz. Domínguez para pegarle, Domínguez, gol del globito. Su tiro frontal. Le va a pegar Rafael Delgado, Rafael, gol de la Academia, Rosarina no lo puede creer, Marcos Díaz pasó cerquita. Va el tranquito, apura, Ávila para pegarle, está Ávila, desviado, 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 desviado. Le va a pegar a esa pelota Paulo Andrés Ferrari, va el capitán canalla, va Ferrari, desviado, desviado, le pegó afuera Ferrari. Displicente. Ahí va Ramuspe, Ramuspe, gol de la quema, gol del globito, Ramuspe de penal, señoras y señores. Buena ejecución de Ramuspe, fue con calma. Del arquero de central frente a Marcos Díaz, ahí va Caranta, Marcos Díaz, tremenda atajada de Marcos Díaz. Estuvo cerca anteriormente, a su juego lo llamaron. Parado Caranta, en el arco, corta carrera, Toraza, gol de Huracán. Mano a mano, frente a frente con Marcos Díaz. Huracán se ataja Díaz, se queda con la Copa Argentina, ahí va Breu, gol de la KD. Loco, pero no tanto. Parado Caranta, en el arco, ahí va Arano, gol de Huracán, suave Arano. Porque le juega en el inconsciente y en la memoria de la... Le va a pegar Correa, allí va Correa, gol de la KD, de la KD, quedó parado Díaz. Qué bien le dio, le dio con mucha violencia. Mancinelli, gol de la quema, gol del globito, Mancinelli lo festeja. Qué cerca estuvo Caranta en esta, otra vez, eh. Parado en el arco, se agiganta el arquero de Huracán. Allí va el zapito Encina, Díaz, 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 Díaz. Marcos Díaz, Huracán, Huracán, la quema el globito. Parque Patricio festeja, es el campeón de la Copa Argentina en su edición 2014. Señoras y señores, sobre Marcos Díaz van todos los jugadores. Festeja Huracán, grita el globito, es el campeón de la Copa Argentina. Lágrimas en los ojos de sus jugadores. Después de tantos años, Huracán vuelve a festejar, vuelve a alzar una copa. Después de aquel 1973, aquel campeonato con el flaco Menotti. Señoras y señores, la emoción se apodera de Huracán, campeón de la Copa Argentina 2013-2014. Ese señor, Marcos Díaz, es el héroe de la jornada. Le atajó el último penal a Hernán Encina. Huracán, grita, Huracán festeja. Huracán es el campeón de la Copa Argentina. Esta es la ejecución de Encina y este es el tapadón a la historia de Marcos Díaz. Y así festeja Huracán, señoras y señores. Se mueven para aquí, se mueven para allá, como dicen sus jugadores. Los que hoy transpiraron esta casaca. Jugaron mal, al igual que centrar, no fue un buen partido. Pero, ¿qué les importa? Dejaron hasta la última gota de sudor para poder lograr la Copa. Esa tremenda capacidad para patear, también pericia para atajar y mucho de fortuna, mucho de moneda al aire que tienen los penales, por cierto. Lo festeja Huracán, se abraza Huracán a esa ilusión. La Copa en alto y la Copa Argentina, en brazos y en manos de Eduardo Domínguez, su capitán. Y todo el pueblo quemero festejando esta consagración. Huracán campeón de la Copa Argentina.